Previo a eso yo con Pablito Segarra, estudiamos inglés acá en Perú, una etapa, una época. Pero como yo no aprobé y no pasa el segundo ciclo, la segunda etapa, ya dejamos de ir. Uno sale llorando al colegio, te imaginas. Esta es la única oportunidad, si acá no aprende inglés, me tengo que matar. No, no voy a ser como Andrés Mendoza, mi hermano, que se pasó por todo el mundo. Sus hijos le pagan la cuenta. Él llegó allá y su hijo de cinco años le pagaba la cuenta, le llamaba por teléfono, papá hice esto, hice lo otro.